El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, llegó el sábado por la noche a Sanaa, la capital del país, después de una visita de tres días a Arabia Saudita, donde firmó un acuerdo mediado por el Consejo de Cooperación del Golfo para transferir el poder, informó la agencia estatal de noticias, Saba. El regreso de Saleh fue anunciado horas después de que el vicepresidente Abrabhu Mansur Adi emitiera un decreto para declarar al 21 de febrero de 2012 como la fecha para llevar a cabo la elección presidencial anticipada, dijo Saba. La decisión de la elección está acorde con la iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo, que Saleh firmó el miércoles. El decreto dice que ninguna parte tiene derecho a anular o cambiar la fecha de grabación. Bajo el acuerdo del Consejo de Cooperación del Golfo, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas, Saleh entregó el poder a su vicepresidente Adi el miércoles a cambio de inmunidad a un proceso judicial, lo cual fue rechazado por algunos manifestantes furiosos. El acuerdo estipula que la elección presidencial anticipada debe sostenerse en 90 días. Los funcionarios del Movimiento de Resistencia Islámico, Hamas, y el Movimiento de Liberación Palestina, Al-Patah, manifestaron el sábado que los líderes de ambas partes discutirán en diciembre en el Cairo los asuntos sobre la formación del gobierno transitorio. El pasado 24 de noviembre, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el máximo líder de Hamas, Khaled Mashal, se reunieron para discutir el tema, pero no llegaron a acuerdos sobre cuándo se formará este gobierno. Al-Patah y Hamas sostuvieron fuertes conflictos en 2007 en Gaza, y Hamas logró un control de la Franja de Gaza mientras que Al-Patah gobierna en Cisjordania. Con la ayuda de Egipto, ambas partes lograron un acuerdo de reconciliación en mayo de 2011. Según el pacto, se debe fortalecer un gobierno transitorio formado por temócratas con el fin de realizar preparativos para la elección del comité legislativo. Un vehículo explorador de Estados Unidos propulsado por energía nuclear despegó el sábado para ayudar a buscar rastros de vida en Marte o si es que alguna vez el planeta rojo tuvo un ambiente adecuado para la vida. El explorador del tamaño de un automóvil a bordo del cohete Atlas V partió alrededor de las 15.02 horas tiempo del mediano.